Música Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros El pequeño D'Artacan siempre va con ellos A mis cuentos como son los tres mosqueperros Sus hazañas más de mil nunca tienen fin En la lucha no hay rival que les gane en el combate Uno para todos y todos para uno El amor de D'Artacan es para Julieta El hombre es su valor y su corazón D'Artacan, D'Artacan, corriendo gran peligro D'Artacan, D'Artacan, persiguen al malvado D'Artacan, D'Artacan, y si esta vez fracasan Pronto darán con él D'Artacan, D'Artacan, juega con tus amigos D'Artacan, D'Artacan, a un juego divertido D'Artacan, D'Artacan, el de los mosqueperros a luchar Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros El pequeño D'Artacan siempre va con ellos A mis cuentos como son los tres mosqueperros Sus hazañas más de mil nunca tienen fin El amor de D'Artacan es para Julieta El hombre es su valor y su corazón Episodio primero, el viaje de D'Artacan Nuestra historia comienza en el pueblo de D'Artacan En la Verde Cascuña, al sur de Francia Transcurría el año de gracia de 1625 En la Verde Cascuña, al sur de Francia Ríndete Y presume de noble Te regalo ese golpe, tú eres tan noble como un burro Te vas a perrentir Se dice arrepentir, es vuelta a equivocarte Te vas a enterarte de quién soy yo Muchacho, manejas muy bien la espada Tu manera de atacar es perfecta No me imaginaba encontrar un espadachín con tanto talento en un pueblo como este Te saludo, ha sido un placer conocerte Gracias señor, ¿de dónde venís caballero? De París Debe de ser maravilloso, ¿y vivís siempre allí? Sí, soy uno de los moscatarros de su majestad ¿Entonces estáis a las órdenes del señor de Treville? ¿Cómo le conoces? Así es, bueno, debo irme Tengo que hacer algo urgente ¿Y a dónde vais? A visitar al hombre más noble y bueno del pueblo de Bearn ¡Arre! Seguro que ha venido a ver a mi padre ¡Eh! ¡Espera! Ha venido a ver al padre de Francia Tiene que ser muy importante el padre de Francia Me parece que le dais demasiada importancia a lo que no la tiene Ahora entrará en mi casa Ya lo veréis ¿Eh? Ha pasado de largo ¿Se habrá despistado como es la primera vez que viene a este pueblo? Seguro que es eso ¡Seguidme! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, François! ¿Te das por vencido? Ni hablar Todavía no hemos terminado la pelea La continuaremos un día de estos y veremos quién gana ¡Eh! ¡Espera, no corrapeando! Una visita de París Con que humos, que perro, ¿eh? Vaya, vaya Me parece que se ha perdido ¡Eh! ¡No corra tanto! ¡Eh! ¡No corra tanto! ¿Eh? ¿Mi preceptor? Sí, soy tu preceptor ¿De qué te extrañas? ¿Quieres decirme por qué llegas tan tarde? ¿Cómo te has hecho ese chichón tan grande? No os preocupéis por mi chichón y decidme ¿Ha venido algún mosqueperro del rey? No creas que vas a engañarme con ese cuento Y tu padre no tiene prevista ninguna visita ¿Entonces no ha venido a casa ningún mosqueperro? ¿Mosqueperro? ¿Te refieres a los mosqueperros del señor de Treville? Pues claro Tu padre es el alcalde de Beard No el gobernador del departamento ¿Por qué iba a venir desde París un mosqueperro para visitarle? ¿Entonces a quién habrá venido a ver? Él dijo que al hombre más noble y más bueno de este pueblo Y ese es mi padre, ¿no? Efectivamente, así es ¡Dartacan! Si quieres continuamos la lucha Lo siento, pero ahora tengo mucha prisa ¿Dartacan rechazando una pelea? Ya entiendo Con que estuviste jugando con ese cabeza loca de Dartacan, ¿eh? Tu madre te ha prohibido jugar con él Si continúas desobedeciéndola, tendré que contárselo Muy bien, despídete de tus amigos Es la hora de estudiar Y tendrán que curarte su horrible decisión ¡Marchaos! ¡Idos ya! Vale, vale Tengo que hablar con vosotros Esperadme donde siempre Iré lo más pronto posible ¡Vale! No, 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 no. Por favor, sentaos. No, señor, gracias. El señor de Treville me recomendó encarecidamente que mi comportamiento ante vos fuera como si estuviera ante él. Así que quiere que guardéis el protocolo ante mí como si aún estuviera en activo. Así es, señor. Señor, ¿qué negocios tendrá mi padre con un caballero tan importante? Nada menos que un mosqueperro del rey. Y además no quiere sentarse ante él. No entiendo ni una palabra. Decirle al señor de Treville que he comprendido perfectamente el contenido de su mensaje y que la contestación se la llevará personalmente el propio interesado. Sí, señor. Estoy seguro de que el señor de Treville se pondrá muy contento por esta buena nueva. La verdad, no acabo de comprenderlo. Mi padre habla del señor de Treville como si le conociera de toda la vida. Y sin embargo, a mí nunca me ha hablado de él. Ha sido un placer conocer, señor. Oye, yo a ti te conozco. Sí, soy Darta... 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 Claro, ahora lo comprendo todo. Tú eres un criado del señor Dartacán y él te ha enseñado a manejar la espada. ¿Debes sentirte muy feliz por servir a un amo tan noble? Sí, señor. Tengo que marcharme a París. Me alegra verte conocido. Adiós. ¡Yo no soy ningún vasallo! ¡Yo me llamo Dartacán! ¿Decías algo? Nada, señor. No tiene importancia. ¡Adiós! París, París. Cuánto me gustaría ir. Debe ser una ciudad maravillosa. Dartacán. Vamos al corral. Quiero enseñarte cómo manejan los caballeros la espada. Sí, padre. Primero se saluda. En guardia. Atacaré yo. Lo primero es aprender a defenderse. Sí. Escucha, hijo. La espada no se maneja solamente con la mano. Tienes que usar tus cinco sentidos. Pensar en lo que estás haciendo y concentrarte bien en la pelea. ¡Caramba! ¡Señora! ¡Acaba de llegar la mujer del alcalde! Padre, parece que tenemos visita. Si quieren algo de mí, ya vendrán a avisarme. Señor alcaldesa, qué sorpresa tan agradable. Decidme, ¿a qué debo este honor? He venido simplemente por causa de vuestro hijo. Es que ha hecho algo malo mi hijo Dartacán, señora. Así es. Y ya no aguanto más. Por eso me he molestado en venir hasta aquí. Le ha hecho a mi hijo un chichón así de grande en la cabeza. Dios mío, lo siento mucho, créame. Desde que mi pobre hijito se junta con Dartacán, no hay día que venga a casa sin alguna herida. Lo siento mucho. Hablaré con mi marido para que le regañe. Esta tarde vino a verme la mujer del alcalde. Estaba muy enfadada. Lo sé. He oído sus gritos y seguro que también la habrán oído los vecinos de Behar. Habrá asustado a todos los niños de la región. No creo que tenga ninguna gracia que Dartacán haya herido a François. Tienes que hablarle muy en serio a Dartacán de este asunto. Pero muy en serio. Y todo esto sucede porque su padre ha estado enseñándole a manejar la espada desde que era muy pequeño. La verdad, no me parece honesto enseñarle la forma de matar al prójimo. No digas tonterías. Un caballero no usa la espada para matar por matar. La utiliza para defender a la patria, para defender causas nobles. Y solo debe desenvainarla cuando esté en juego su honor. Sí, pero es que nuestro hijo está todo el día jugando con ella. Estoy preocupada por la salud del pobre François. No tienes por qué preocuparte. Un chichón no tiene ninguna importancia. No hay que alarmarse porque un muchacho llegue a casa con una herida. Y te diré otra cosa. No metan las narices en sus peleas. Ya son mayores. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Es una carta de François? D'Artacan, la pelea de ayer aún no ha terminado. Quiero devolverte todos los palos que me has dado hasta ahora. Te espero donde siempre. La hora al mediodía. Si no eres un cobarde, acude. François de Dorje. Aún no ha escarmentado ese tontorron. François, ¿te parece bien o sí? Sí, muy bien. Vamos, deprisa. Pero no me eches la tierra aquí. Échala en otro lado. Escuchad, el nudo que quede bien apretado, ¿eh? Sí, sí. No te preocupes. ¿Qué? ¿Cómo va eso? Ah. Muy bien, ya es suficiente. Ayúdame. Traed más espinos. Hay que obstruir bien el camino. D'Artacan no tiene más remedio que pasar por aquí. Por fuerza tendrá que caer en alguna de las trampas que le hemos preparado. ¡Ahora escondeos! Sí, vamos, vamos. De acuerdo. A ver si es capaz de ganarme hoy también. Dentro de poco llegará ese presumido de D'Artacan. Ya me imaginaba yo que tramaría algo sucio. Es muy propio de François, pero le va a salir el tiro por la culata. Juraría que aquí había una armadura. Mira esto. ¿Qué pasa? Esta carta estaba en el cuarto de D'Artacan. A ver. Va, es solo un desafío. No tenemos por qué preocuparnos. Cosas de muchachos. No sé cómo puedes estar tan tranquilo. Es un desafío. ¿No te das cuenta de que pueden malherirse? Te lo suplico, ve a impedírselo inmediatamente. ¿No le ves todavía? Qué extraño. D'Artacan nunca rehúsa una pelea. ¿Vienes a luchar con armadura? ¡Cobarde! ¡Qué casualidad! Yo creo que el cobarde lo eres tú. ¡Qué hierbecita tan blanda! Con esa armadura pasa sin pincharse. ¿Qué te ocurre? ¿Es que tienes miedo de mí? El que tiene miedo eres tú. Quítate esa armadura y lucha cara a cara conmigo y sin trampas, D'Artacan. Me haces reír. Tú hablando de trampas y de valor. Si eres tan valiente, ¿por qué te has traído para ayudarte a esos que están escondidos? Tú lo has querido. ¡A por él, amigo! ¡A por él! ¡A por él! ¡Que no se acabe! ¡Vamos, chicos! ¡Ánimo, chicos! Solo sois siete. Acabaré con vosotros enseguida. No ladres tan alto, D'Artacan. Vamos a darte una paliza. Hoy vas a enterarte de quién es el más fuerte de Bearn. ¡A por él! ¡A por él! ¿Qué os pasa? Vamos, venid por mí. ¡Al ataque! ¡Vamos todos a por él! ¡Salme a mí! ¡Sal de ahí, D'Artacan! Ríndete, soy el más fuerte. No hay nadie. ¿Con quién estás hablando, François? ¡Eres un cobarde! ¡Bajad de ahí inmediatamente! Vosotros sí que sois unos cobardes. ¡Allá voy! ¿A qué esperáis? ¡Atacadle! Y a vosotros os advierto que no voy a perdonar a ninguno porque os habéis portado como unos traidores. ¿Vais a huir sin luchar? ¡Y yo me marcho a mi casa! ¡Y yo también! ¡Y yo! ¡Ya! ¡François! ¡No huyas! ¡Ven a pelear! ¡Yo no estoy huyendo! ¡Es un cambio de estrategia! ¿Entiendes? No hace falta que digas que te rindes. Basta con que desaparezcas de mi vista cuanto antes. Me figuro que ahora ya sabéis quién es el más fuerte del pueblo de Bearn, ¿no? Sí. Ahora yo seré el jefe de la pandilla. ¡Qué tontorrones! ¡El tontorrón lo serás tú! Hola, padre. Me parece que te he valorado en más de lo que te mereces. Y que tu única ambición es capitanear a unos muchachos. ¡Tira el palo y coge esta espada! ¡Caray! ¡Cómo pesa! Aunque no está afilada, es muy diferente de la tuya de madera. Si fallas un golpe, puedes herirte. Y si tienes mala suerte, incluso puedes morir. Escucha, hijo, una espada no es un juguete, es un arma muy peligrosa. Por eso quiero enseñarte cómo se combate con ella. ¡En guardia! ¿Qué le ocurre a mi padre? No parece el mismo. Y esa mirada... ¿Qué le sucede? No creo que quiera herirme. ¡Ay! ¡Ay! Hay que ser más modesto, D'Artakhan. Sí. Levántate. Es que estoy agotado. Parece increíble. La primera vez que coge una auténtica espada y me ha costado vencerle. Ahora sé que puedo confiar en ti, hijo. Vamos a casa. Parece que va a llover. Sí, padre. Entonces estás decidido a enviarle a París. En este pueblo no tiene ningún porvenir. El señor de Treville quiere tomarlo bajo su protección. Por mucho que valga D'Artakhan, nunca podrá ser nada si se queda aquí. Sin embargo, en la corte tendrá la oportunidad de llegar a ser un buen mosqueperro. Cuando se vaya a D'Artakhan, me quedaré muy solo. Sí, yo también me sentiré muy solo. Hoy no es fiesta. ¿Por qué me pones esta ropa sin remiendos? No digas eso, hijo. Haces que me avergüence. Póntelo. ¡Caray! ¡Todo nuevo! Te sienta muy bien. Esta espada me acompañó en muchas batallas cuando yo estaba al servicio de Enrique IV. Úsala solo para defender al rey, el honor de Francia y tu propia vida. Evita los duelos, pero cuando los tengas, no cedas ante tus enemigos. Bien. Padre, madre, por favor, ¿me podéis explicar qué es lo que significa todo esto? Vas a marcharte a París. Irás a la corte y entrarás al servicio de mi amigo, el señor de Treville. ¿Eh? ¿Yo? ¿A París? ¿Pero es verdad eso, madre? Sí. No puedo creerlo. Nunca imaginé que iría a París. ¿Qué te pasa? ¿No estás contento? Claro que sí, padre. ¿Pero me lo habéis dicho tan de repente? Mi lema es, las buenas noticias no deben esperar. Pero, madre... No llores, piensa que es por el bien de tu hijo. Lo siento. En la puerta te espera un caballo. Bien, has pensado en todo, padre. ¿Es eso mi caballo? Es, Rofty. No puede decirse que sea un pura sangre, pero te ayudará si lo necesitas. ¿Es verdad? Padre, madre, os quiero, por favor, cuidaos mucho. Nosotros también te queremos mucho. Toma esta carta y entrégala personalmente al destinatario. Al señor de Treville, de tu viejo amigo. Soy amigo suyo, por casualidad. Salúdale de mi parte. Descuida, así lo haré. Bartacán. ¿Eh? Llévate esto también, hijo mío. Lo había ahorrado para ti. Tal vez lo necesites en París. Y esto es un ungüento secreto de los gitanos que alivia todos los dolores. Aunque espero que nunca tengas que utilizarlo. Que Dios te bendiga, hijo. Muchas gracias, madre. Oh, cariño. Madre, cuídate mucho. ¿Aún no has escarmentado, François? Me han dicho que te marches a París. Así es. ¿Qué pasa? ¿Es que quieres batirte conmigo antes de que me marche? Prefiero dejarlo para otra ocasión. ¿Entonces para qué has venido? ¿Para despedirte de mí? Hemos venido a despedirte todos. Lo propuso François. ¡Cállate, idiota! No te metas en esto. No le creas, Dartacán. Yo no he venido a despedirme. Solo quería ver cómo se marcha un estorbo del pueblo. Bueno, pues te estoy muy agradecido. ¿Sabes una cosa? Yo también me alegro mucho de no tener que verte de ahora en adelante. Ha sido un placer. ¡Hasta nunca! Dartacán. Escucha, amigo. Vuelve pronto a vernos. Mucha suerte. Gracias, François. Muchas gracias. ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! Dartacán deja su pueblo natal y emprende el viaje hacia París con toda la ilusión puesta en llegar a ser un gran mosqueperro. En el próximo episodio veremos a Dartacán a lomos de su caballo Rofti camino de París. En el viaje tendrá un encuentro muy desagradable que terminará en un duelo con un caballero al que nuestro amigo apodará Bigote Negro. 거 Panao Pocahó 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 ¡Gracias! ¡Gracias!